En presencia del gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz y autoridades estatales y municipales, se llevó a cabo en Mineral de la Reforma la entrega de obras de pavimentación de concreto asfáltico en la avenida Santa Cecilia, en la colonia Providencia. Ahí el mandatario estatal verificó los trabajos de pavimentación y reconoció el interés y la participación activa de la población para el mejoramiento de la colonia y su desarrollo. Asimismo, informó que próximamente en la colonia se construirá un plantel del Colegio de Bachilleres del estado de Hidalgo. Por su parte, Jesús Romero Quintanar, secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, aseguró que las acciones realizadas fueron de alta calidad y cumplió con las normas de construcción urbana requeridas. Gracias.